En México, el 51.8% de los usuarios de telefonía son mujeres. De ellas, casi la mitad tienen entre 18 y 40 años. Se conectan en promedio más de 4 horas al día y llevan su teléfono a todos lados. Diferentes ciudades del mundo hacen uso de la tecnología para garantizar la seguridad de sus mujeres. Y Tepic no es la excepción. Esta es la oportunidad que tenemos de hacer sentir a cada mujer segura, libre y plena. Con Alerta Violeta, siempre estaremos cerca. ¡Gracias!